Música Después de tanta espera, de tantas promesas, hoy vemos plasmado esto en la sanidad. Hechos concretos, un gran anhelo, la verdad que son muy dignos de destacar todo lo que se está haciendo. El tema del agua, las cloacas, el pavimento y en todas las cosas que necesitamos. Que llegue la hora para poder tener nuestra agua potable, para dejar de sufrir. Estamos contentos porque nos hace muchísima falta tener agua potable. Un sueño que seguramente se va a cumplir muy pronto. Música